La norma creó una institución policial especializada en materia de seguridad aeroportuaria, al tiempo que impuso al Estado Nacional el deber de resguardar y garantizar a través de sus instituciones públicas y organismos de carácter policial la seguridad, regulación y supervisión con competencia en dicha materia. La Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene por misión la seguridad aeroportuaria, entendida esta como una dimensión específica de la seguridad pública y comprende las acciones tendientes a resguardar y garantizar la seguridad interior en el ámbito jurisdiccional aeroportuario a través de la prevención, conjuración e investigación de los delitos e infracciones que no estén previstos en el Código Aeronáutico. La seguridad aeroportuaria es un servicio 24-7, por lo que no existe fines de semana ni feriados. Ese servicio lo brindan los hombres y las mujeres que integran nuestra institución, quienes han asumido con responsabilidad dicho tarea, realizando las tareas diarias con profesionalismo, sabiendo que cada acción positiva que se realiza sirve para prestigiar a nuestra querida Policía de Seguridad Aeroportuaria. A todo el equipo que integra la voz posadas, mi reconocimiento y gratitud por el acompañamiento diario. Y de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Seguridad de la Nación, la PCA colabora con los planes de seguridad implementados, como el Operativo Combinado Abierto de Fronteras Misiones, más conocido como CAFMIS, el Programa de Abordaje Territorial, el Plan de Colaboración Nacional para la Prevención Ciudadana y Argentina sin Narcotráfico, obteniendo grandes resultados en la materia de lucha contra el contrabando y el narcotráfico. Y permítanme dedicar unas palabras finales a nuestras familias de la PCA. Ellos son nuestro norte. A todas ellas, mi gratitud por el acompañamiento diario que nos brindan. A todos nosotros, feliz día de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Muchas gracias. Gracias.